El IPF hace 7 años que se encuentra abocada al abastecimiento de las bases antárticas. Marambio y Belgrano son las más importantes. Tiene que ser sí o sí en esta época del año porque es la época en que los buques polares pueden ingresar. Requiere una planificación muy precisa de más de 180 días. Esto es muy importante porque las personas que viven en las bases, las más conocidas son Base Marambio, Base Belgrano, dependen para realizar todas sus tareas y para vivir el resto del año. En este caso fueron 1.230 metros cúbicos de gasoil antártico a granel, 1.230.000 litros. Eso se carga en el puerto de Buenos Aires y aproximadamente 1.400.000 litros de gasoil antártico, nafta super, eurodiesel y combustible aeronáutico, jet A1, que tiene la particularidad de que va en tambores, que equivalen a más de 7.600 tambores en total. La operación de carga de tambores de los productos gasoil antártico, nafta super y eurodiesel se realizó en el puerto de La Plata. La carga de los tambores de jet A1 se realizó en la base aérea de Palomar y el gasoil antártico a granel y el propano en tanques se carga en el puerto de Buenos Aires. Acá hay gente de compras de la compañía que se encuentra trabajando, hay gente de la dirección agro, más precisamente el negocio de YPF directo, hay gente del negocio de aviación que se encuentra trabajando, hay gente de relaciones con los medios, gente de institucionales. La importancia también para la compañía hace que todo un equipo de trabajo formado por casi unas 100 personas estén abocadas en lograr que estos productos lleguen a estas latitudes tan australes. Gracias.